La Cuaresma Seguimos este proceso, este camino de la cuaresma y encontramos en la liturgia de hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo cuarto. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaría y se fue para Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo, Jesús le dijo, si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchacho muera. Jesús le contestó, Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora, Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano. Y creyó con todo lo de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza plena en el Señor. Porque lo he encontrado en mi camino. Porque de pronto he estado en una circunstancia adversa, difícil. Pero le he hablado y he confiado totalmente en Él. Así no vea en Él un gesto, una aparición, una visión. Hay muchas personas que hoy están a la casa de visiones, ¿verdad? Y quieren ver en todo visiones y apariciones y milagros aquí y allá. Y mira que Jesús a este hombre simplemente le dice, vete, tu hijo ya está curado. Mira, ni siquiera va a su casa. Pero entonces, ¿dónde está el gran mérito de este hombre? En haber confiado totalmente en la palabra de Jesús. No necesitaba que Jesús fuera hasta su casa. Lo hubiera querido. Pero cuando ve que Jesús no hace el ademán, pues no va a echar a morirse. No va a perder la calma. Simplemente acepta y sigue adelante. Y confía en el Señor que le sana a su hijo. Señor, enséñanos a tener confianza en ti. Tú eres lo más grande de la vida. Tú eres el verdadero milagro de amor. La verdadera presencia divina entre nosotros. Nos basta tu presencia. Así a veces estemos en oscuridad, casi dándonos de topones. Pero si vamos tras de ti y si vamos siguiendo tu palabra, sabemos que vamos por el recto camino. Señor, enséñanos a crecer en nuestra fe. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.